La comunidad dice que el edificio que iban a demoler sigue en pie, que no han reconstruido el parque infantil y que algunos subsidios de arrendamiento no han llegado oportunamente. Mensualmente 209 subsidios de arrendamiento, que equivalen a unos 63 millones de pesos aproximadamente. Agrega el secretario de gobierno que inicialmente estaban pagando 315 subsidios, pero depuraron el censo, pues como se dice popularmente había varios colados. Porque vivían en el mismo inmueble del que estaban cobrando dos o tres personas el subsidio de arrendamiento y mediante unas entrevistas que estuvimos haciendo en el cuerpo de bomberos, donde los citamos a todos, pudimos establecer que tenían derecho a las 209. Con estas 209 venimos trabajando. Esta semana se están poniendo al día con el pago del arriendo a 25 familias y se espera antes de finalizar el año lleguen algunos recursos que se había comprometido a entregar el gobierno nacional para entregar los subsidios restantes.